5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y nos vamos a cambiar de ganación En una noche estrellada por las costas del Caribe Va cruzando el firmamento un objeto luminoso Rojo, anaranjado y verde Que va volando ruidoso Por los cerros de Madrid En una noche estrellada Por las costas del Caribe Maturando el firmamento Un objeto luminoso Rojo, anaranjado y verde Que va volando ruidoso Por los cerros de Madrid El platillo volador Amarrándolos extraterrestres Con un antena en la frente Y cuatro dedos en la nariz Con alas en la espalda Y con los pies de codornil Y el platillo volador Amarrándolos extraterrestres Con un antena en la frente Y cuatro dedos en la nariz Con alas en la espalda Y con los pies de codornil Todo el mundo se ha pelado Por temor a los marcianos Solo allí quedó Mercedes Pues no supo a dónde ir El marciano deslumbrado Solo le alcanzó a decir Mercedes 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 ¡No! ¡Guángala! ¡Guángala! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques!